Tenemos que hablar de fútbol, Gaby, antes por una cuestión básica. Se viene el Superclásico de las Américas, que consiste en estos partidos, y de vuelta, entre Argentina y Brasil, pero solamente con jugadores del medio local. Ayer comenzaron a trabajar a las órdenes de Sabela, dos días quedaron liberados para volver a sus respectivos equipos. Jugarán la fecha y la semana que viene volverán a entrenar de cara a lo que será el primer partido en Goianas, justamente el miércoles de la próxima semana. ¿Les transmitís algo especial a estos compañeros de la experiencia del eliminatorio y demás? Creo que más allá, uno conocía a otro chico que no conocía, y la verdad que eso es importante para hacerse amistad, y poder charlarlo y conocerlo un poco más, más allá que después le enfrenten al rival que no toca jugar. ¿Qué tiene de especial en el final Brasil? Creo que es lindo, es un clásico lindo, uno lo disfruta mucho, con la camiseta argentina, eso es lo más lindo, que se puede jugar un clásico con Brasil, eso es donde uno disfruta mucho y poder hacer las cosas. Bueno, es algo importante, ya estar citado acá, más allá de que después tenga la posibilidad de ir o no, es importante, y sobre todo, si se juega el partido, ir a jugar de visitante con Brasil, sabemos la clase de jugadores que tiene, y sobre todo vestir la camiseta de la selección, que es algo muy lindo. Lo tienen que disfrutar, creo que esto es lo más lindo que hay, hay que disfrutarlo y vivirlo como una experiencia muy positiva, porque creo que es lo que soñamos todos jugadores con vestir esta camiseta. Me imagino que ya por ahí en la concentración, o pensando ya en el viaje, alguno se acercará y te dirá, che, ¿cómo es enfrentar a Brasil? ¿Cómo es este tema? ¿Qué tenés para contarles? No, siempre por ahí en las rondas esas de mate, siempre vas hablando, vas hablando del partido, como lo que es la cancha, lo que es todo, lo que es un clásico, y bueno, creo que, como te dije, se toma de una manera especial, porque es Brasil, uno lo quiere ganar, pero bueno, hay que disfrutar todos estos momentos que uno está acá, de la mejor manera.